Me imagino contenta, bueno, de Mar del Plata, por supuesto, toda la gente ha publicado la semana a través de la radio. Me imagino tu emoción, tus palabras, lo que quieras decir. Bueno, sí, muy contenta, la verdad que se la merecían los chicos. Entrenaron mucho, bueno, estuvieron mucho, son chicos muy buenos, muy sensibles, muy deportistas y excelentes personas, y bueno, realmente se merecían las medallas. Así que el público, acá se ganaron al público, la gente los quiere muchísimo y eso es lo que se llevan, aparte de la medalla, el cariño de la gente. Más de mil chicos ya se han anotado para hacer beach volley a partir de todos estos eventos, así que eso es lo bueno, que le quede a los chicos. Y bueno, y la parte mía, un orgullo personal enorme, más por él, me siento muy feliz y bueno, ojalá pueda seguir haciéndolo todo el deporte que es tan lindo, ¿no? Bueno, ahora Bautista nos dijo que se volvía para Mendoza, así que se separan los chicos después de todos estos meses de entrenamiento y por supuesto también hacerlo parte de la familia. No sé, ¿algo para comentar? Sí, a Bauti lo tengo desde enero, así que es como un hijo más. Sí, estaba hablando con el padre que ya se hizo las valijas, se las trajo, así que se va para Mendoza, casi no viajó en todo el año, estuvieron entrenando todos los días, como también estuvieron en California, entonces no tuvo tiempo de ir a visitar a su familia. Así que ahora se va para allá y bueno, también un poco triste porque es como que se te va otro hijo. Maura nos dijo que te reservó a Pandi, ¿vos querías la medalla o a Pandi? Yo le dije ayer, porque ayer estuvieron muy tristes, se le escapó ahí nomás, tienen todos los chicos al mismo nivel, o sea, podría haber sido cualquiera de las tres, y le dije, hijo, no te preocupes, no llores, yo solamente quiero el Pandi. Y el Pandi sí le fijaron una medalla, así que por eso, contenta ahora me llevo el Pandi. ¡Gracias!